Calcula 7 octavos negativo por 2 negativo Se trata de un producto de fracciones 7 octavos negativo y 2 negativo Como el 2 no tiene denominador consideramos que es un 1 El producto de dos fracciones es una nueva fracción Donde el numerador se obtiene multiplicando los numeradores Y el denominador multiplicando los denominadores 7 negativo por 2 negativo nos da 14 positivo Y 8 por 1, 8 Si ahora simplificamos, el 14 es 7 por 2 Y el 8 es 2 por 2 por 2 Tachamos un 2 del numerador con un 2 del denominador Y nos queda 7 cuartos Y esta sería la solución